La víspera de la batalla de Puebla, el conde Lorenzés, jefe de la intervención francesa, festejaba ya de manera anticipada lo que él creía que iba a ser una cosa sencilla, lo que él creía que iba a ser una derrota completa para los mexicanos. Y de tal suerte, amigas, amigos, en aquella cena en que estuvo acompañado de su séquito mayor, así como de generales traidores a la patria, el conde Lorenzés festejaba en grande ya su, según él, inminente triunfo y la toma de la ciudad de Puebla. No existe mayor celebración que la extensión del imperio francés por nuestra aplastante victoria de mañana. Sonde. Sonde. ¿Podría usted leerla si es que conservo alguna copia? No es necesario que la lea, pues la tengo en la memoria. Tenemos sobre los mexicanos una tal superioridad de raza, organización, disciplina y moralidad y grandeza de alma. Y le suplico, informe al imperador, que desde hoy, a la cabeza de sus seis mil hombres, yo soy el dueño de México. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!